Hola que tal gente, aquí estamos una vez más en Axie Infinity y en esta ocasión vamos a jugar unas cuantas partidas en arena a ver que tal nos sale. Vamos a ello. Ok, ya empezamos el día bastante rudo, vamos a ver aquí que tal. Colocarle una de estas para que no nos empiece a robar. Vamos a hacer turno aquí. La mujer no puede tumbar las energías así que vamos bastante bien. Ok, el tipo de flishock, ah bueno. Colocarle, ya no le sirve ya. Y solamente creo que dos energías nada más en esta ronda así que debe tener otra vez cinco. Acabo de gastar unas cuantas energías allí. Ok. Vale. Muy bien. Tenemos para comer energía y le pegamos. Le paramos dos cótaro. Aquí tengo por una serie de energías, seguramente quiera hacer doble bulwark. Vamos a pegarle aquí las dos porque igualito nos va a matar. Lo tiramos doble en un cracker. ¿Ves? Y aquí lo matamos de lleno. Tal cual. O sea, por hacer eso de que utilizo dos así, no ganaba. Tenía que utilizar dos de las cartas buenas. Porque yo sé que no lo puedo atacar con poca vida porque si no me va a matar atrás. Entonces, ahora es algo lógico. Si tengo la bestia ya en ochenta de vida y si me metes un doble reflect bulwark y te empiezo a seguir pegando con otras cartas, lo voy a sobrevivir. A veces me vas a matar porque yo meto más daño. Meto mucho daño para llegar a sobrevivir y que después me pegues al reptil de atrás y pierda las cartas. Pero bueno, al menos quedando en las estantes, tengo más chance para si es un reflejo. De momento vamos bien. Uff, que se está más pelando. Vamos a ver. Usó doble pumpkin, doble pumpkin, asirio. ¿Qué va a ser? Voy a matar a la planta. Miren, es que podría pegarle con la planta incluso. Voy a matar dos cositas aquí. Vamos a pegarle con esto. Vamos a pegarle con esto. Qué asco de tipo. Qué asco de tipo. Me pego con todas las cartas. Nada. Aquí estoy pelando bolas. El tipo tiene diez cartas, seguramente tiene el de atrás. Pero... Nada, no pensé que me iba a pegar con todas esas cartas. Bueno, pensé que me iba a meter dos sándalas ahí, entre comillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es que mete demasiado un rey. O sea, mete 150, no sé cómo hace. Algo súper épico. No. 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 El tipo tiene dos cartas delante Dos o cuatro ¿Qué es lo que hace? Voy a pasar el turno Voy a pegar con los cuerpo a cuerpo Parece que estoy estuneado Es el problema también Me metí doble chomp Una carta aérea Hoy se metió doble broma Y esto y doble vulva El aéreo Porque el tipo de esta de bolsa está muerto Mete de cuerpo a cuerpo Mete cuerpo a cuerpo Ok, mete una aérea Pero ajá Aquí está muerto a él Más bien el jugo medio mal Porque es para que hubiese cancelado las aéreas Así que las aéreas le meten más daño de lo normal Y él pensó No, capaz no No te voy a ganar Si uso las aéreas Porque bueno Hay que haberlas usado Al menos una Así que le producé mucho daño Así que me las cancelé Mucho mejor para él Tengo dos cartas Tengo cuatro cartas en masa Que no puedo utilizar Pero bueno Seguimos No me hagan utilizar La La Esta Así que no sé por qué no utilizo doble chomp Ah bueno Vamos a pegarle de una vez Entonces Hizo tres cartas Vamos a usar un cótaro Ajá A ver Quiere matar de una vez 1, 2, 3 Y otro 5 No creo que tenga otra vez Ah si tiene Uff Ay Sé que esa planta en el medio Me está fodiendo burda Aparte me te crítico Esa plantica Tranquillo Como que ajá Cuídate Porque Puedo venir a mucha energía Este me mata completico Ajá Ahí se es pendejo Suena No perfecto 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 Me pega una puya Muy bien Al menos le bajé la mitad de vida Aquí Vamos a ponerle esto Y esto Con cuatro cartas full daño No me mata O bueno Igualito Se va a matar El mismo Si Yo pongo esto Así que Lo mismo Pongo 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 Esto Coche de pro Para asegurar Entreza Esto Y con esto Lo mato Oye Puro Puro Pura Carta full daño Pongo Pongo Y ya está visto Se va a matar solito No hubo falta de que usarle la crotinidino Porque de todos modos lo mataba con la aérea Incluso Él usaba la aérea y se moría Solito Solo Solo Pero bueno Ahí seguimos Ahí se cajeron los SSLP Uy vamos a ver aquí Si Una velocidad A mí me queda Ahí si Si huevo Me pego de último Se me salió una energía Ahí Está bien pues Otro huevo en roto Si lo viste haciendo ahorita Me jode A ver No quiero servirte todavía No lo quiero utilizar Es el punto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Aquí le pego Me lo bajo mucha vida Pero lo voy a usar A ver A ver Te me pego coño Hace cartas ahí Pa Ah no no Está bien Está perfecto Sé que el tipo genera mucha vida Se que el tipo genera mucha vida Tiene cinco energías Bueno Tiene bastante energía ahorita Uhhh Te promete unos cuantos reflejos aéreos ahí Ah si Los metió Viste Perfecto Gracias por bajarte tú mismo la vida Ajá Espectacular Si es que yo sabía que usarlas de aéreas Porque Le dije no Está capaz de usar Trabulwork Capaz Y no Es que no No había sentido Usarlas de las bulwarks Aparte que tenía poquito rota Así que yo dije no Si le toca Ehhh No No es posible que le toquen dos Tini Dos Bulwarks Y dos De las aéreas De las Tini Catapult Porque si no Está jodido Ahí se me jodía pues Ok Aquí tiene 39 de velocidad Es un peligro eso Vamos a meter unas aéreas aquí Rapidito Y esto lo voy a De Tiene que Cinco energías ahorita Este probablemente tenga Tres cartas Nada más de daño Nada más Debería Está bueno Pero no me mata Eso es lo 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 que te cuento de todo Ok Ok Eso es Solamente que hay Cinco energías Nada más De verdad Cuatro energías Nada más Utilizo Aquí lo robo Con otra Ahora tiene para tres energías Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y Casualmente tenía para Ok 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 No está tan mal Está que mal no está Vamos a doble reflejo Perfecto, se mete un puño eso también No, que se muere el mismo Está muerto Está muertísimo Perfecto No metí las dos del Las dos primeras del dinidino Estuvo bastante fantástico Sí, es que solo, bueno Hay diferencias entre ser el primero Y ser el segundo en atacar El primero te puede bajar todo el escudo Mientras que el segundo va full ataque Y luego, bueno, te bajo yo el escudo con las dos dinidinos Las bulwark me hacen el trabajo a mí de bajarte la vida a ti Porque ya tu escudo se fue ¿Entiendes? Entonces Se ve un poquito más fácil Ya sé Bueno, de ese caso me pone un balloon Voy a colocar todo esto Ve Se la adivino yo, pues ¿Qué hizo aquí? Bueno, eso una Bueno, yo no me pude robar 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 solamente voy a servar por aquí vamos a ver aquí uno, dos, tres, cuatro no que te he roto, hijo de puta vamos a ver a ver que tiene las dos para... ah, perfecto me pido con puras caras cuerpo a cuerpo espectacular ajá, espectacular espectacular, perfecto volto al aire pero baja aquí lo matamos facilito creo que ese tiene que ser el astinidino este aunque no, porque después capaz el tipo, no, no jugué y tal y así, pero no me iba a quedar sin energías en la siguiente, si no jugaba, tenía dos energías ahí de sobra y luego le metía lo que tuviese en el mazo y ahora me iba a quedar sin energías pero el resto bien y vamos vamos a ver aquí que tal normalmente yo cubriría la a la planta pero en este caso no haría falta porque en cuatro cartas me jala todo, mira o sea a mi parece un insulto esto mira me quita todas las cartas de daño en una ronda y me baja un axi o sea aquí tú no puedes ganar nunca ve aquí literalmente estás propenso siempre a perder ves, te quito otra carta bueno te quito la carta a la planta y aquí ya no puedes hacer nada porque el pez te puede meter dos cartas ahorita o sea o sea estas partidas son así como cuando jugamos con Duelan es un poquito más fácil porque tienes para hacer backdoor, puedes matar al pez primero luego matarlo a los bichos y la broma pero aquí nada estos tipos con aparte de la moral que tienen porque tienen moral de bestia tienen 420 de vida que es lo más odio o sea literalmente bestia esto tiene más vida que el propio pez o sea dime tú si eso no está roto el tipo tiene 4 energías y 4 cartas o sea puede que me meta 3 cartas al pez al bestia ah bueno no pero la muy maravilla que de las están el chico maravilla y aquí aunque yo le meta esto igualito voy a perder ya va como 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 y a ver voy a utilizar todo esto por si acaso ah bueno será que se le fue el internet que se le fue el internet por si acaso no vaya a ser que el tipo despierta a la noche a la mañana pero la partida estaba como perdida este pero bueno no el tipo aquí perdió mira tuvimos esa suerte echa de madre aquí aquí le metemos a todos por si las moscas aunque aquí está el jover kill pues pero parece extraño que el principio jugó y luego se quedó así como en afk bueno bueno victoria para nosotros por eso nunca hay que pensar rendirse que puede salir una cosa totalmente diferente porque porque yo lo he rindido osea yo he pasado ahí turno y ya me rindo pues para el tipo de jugar y dije bueno vamos a hacer esto a ver pero bueno seguimos ahí ay dios tenemos un problema y es que este pez tiene full daño y tiene un coño esos escudos bueno lo robo aquí le meto un criticon ahí a tener tres energías otra vez a tener tres energías otra vez uno, dos, tres verga para aquí lo vemos acá comemos otras dos chacatas a pusernos crackers a pusernos crackers pero aquí le bajo la escudo nada más y la otra hace el trabajo pues ahí está así que quitaba muerte no tenía nada que hacer aunque podía haberme jugado bien oíste porque él tenía las coral y yo no tenía suficientes carreras cinco nada más pero cuando me matara al bestia en vez de tener tres en el bicho este tengo ordenada tenía seis tenía prácticamente todo el mazo pero a mí también se me acaba el mazo pues tampoco es que tengo mucho no sé por qué se rindió seguramente porque yo reflejé y dijo nah se reflejó y lo voy a matar ya la pera pero bueno íbamos aquí tenemos una ok aquí tenemos un equipo bastante complicado voy a traer una vez esto chacata de una vez eso es de una vez cinco energía tiene ahorita mierda meto todo qué leyes ahorita si me gusta chomp estoy salvado así que las cuatro las quiero dejar para el pie de atrás o es que meto cinco cartas con ese de atrás pero es que con el de medio no debe tener nada pero con este sí y con la planta más ya 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 Lo que hay es que son cartas Me fascina Perfecto Este ya utilizó doble croma Por ley este no debería tener nada Por ley Creo que tenía más al de atrás O este debe tener solamente una carta nada más de daño Ve Más fácil que el agua Creo que va a ser pasaturno Que si ya no Lo malo es que él tiene chomp Aparte de que se cura Lo único malo Es que el chomp Es que en estas copas No me importa si me utilizas Una aérea O así Porque igual te voy a bajar la vida Vamos a ver aquí Creo que así lo mato completo Bueno casi Y se va colorito Claro tres anemonas Quien no Yo también me voy a El objetivo es que a él le salga Y así estoy listo Ve Está muerto ya No importa tanto que Utilice tanto Sino que Él pone una aérea Una Cuerpo a cuerpo Y ya el jugo se le va bajando Y está muerto ya Y listo Y bueno Un puntico ahí Para llegar a los 2100 Bueno Aquí está el problema Es el Estadio del fondo La del fondo es la que tiene el problema Ahí En lo que la ves del fondo Les hagan las cartas Estoy Pelando Es un catel Está reservando Sus cartitas Vamos a ver si Ah bueno Le pego al A nuestro estimado Vamos a ver si Este de aquí está complicado porque no sabe si ataca al de atrás o al de adelante Y tampoco es que le tenga mucha energía aquí digamos Aquí está muerto ya Ay que lindo Bueno una cuestión aquí Y lo que yo sé es que él me puede pegar al delante Son solamente dos energías ahorita pero que pasa Yo tengo la discrepancia de que él me puede atacar al de frente o me puede atacar al de atrás Pero el que me va a atacar es al de atrás obviamente Pero mira esto Hay dos ocasiones No aquí está muerto él Está muerto Me acaban de salir las dos aéreas Ah pero aquí estamos en ronda 6 es por eso No aquí está muerto él No está muerto No hay forma no hay forma Y bueno con esta partida llegamos a 2114 copas La verdad que se ve bastante bonito el nombre Pero bueno vamos a ver si Llegamos a mantener las siguientes partidas Bueno Este tiene gila No es tan complicado como parece Me quiso echar eso Me quiso meter un sandal Ok Pero igual yo le bajo vida a la planta así normalito Creo que le bajo incluso más de lo que a mí me baja A ver si no utiliza nada ahorita O es que me quiere matar Pero es rápido Es como si ya Ya quiero que te mueras A ver aquí Yo creo que podemos matar al bestia Este Yo creo que si lo matamos Si lo matamos completito ahí Claro Era energía Se quedó en la jetada Muy bien Ajá Te felicito Me come Y me deja casi muerto Bueno perfecto Sí es que la cagó La cagó Muy feo El pensó que no Capaz la iba a matar Pero no es que No tiene sentido Porque mi bestia tiene muy poca vida Tiene que ponerse en mis zapatos O sea si mi bestia tiene poca vida Yo le meto Cuatro combos en un cracker No va a sobrevivir Eso es legal Ya se me han rendido así pues Reflega así porque Yo también sé Yo también lo siento Que cuando de una vez Que la cagas así Te vuelve un infierno el juego Pero bueno El resto y vamos Para la primera ronda Bueno que vamos a hacer A ver Ok Me bloquea la boca Pero ¿Qué pasa? Le robó las dos veces Que te va a ir A ver Lo malo ahora Es que La sombra tiene dos energías Nada más Dos Nada más puede tener Pero voy a meterle Todo esto Por si acaso Se revela Ah bueno Tiene cuatro energías Ahora tiene otra vez Dos El rapaz me quiso meterle Alguno de atrás No sé Puede ser Ajá Perfecto Es fantástico Que lo hiciera así Bien Tampular Yo le como una energía Bien Perfecto Ahora porque puso otra vez Vactor No me conviene Que mi rectil muera Me conviene más Que vaya matando A los demás Que me mate a mí Esta tiene para Cuatro energías Aquí me genero una Bueno Yo le genero una S Y aquí le meto su Su tanganazo Pero aquí no voy a jugar Porque yo sé que Vale la pena Y aquí por mucho que quiera No me va a matar No sé Es más inteligente Mejor Ponemos Su madre Es que a mí también Me confunde el tema De las cartas Que tengo que utilizar Aquí Y aquí Doscientos y pico Aunque meta Son Tinson No me mata Lo voy a meter así En el centro Son Tinson Tiene muy poquito daño Para que me mate Aquí lo mismo Uff Ese crítico Bueno ya era overkill Pero Críticos que están dando Ahorita Endemoniados que son Bueno y vamos Hay que otro Bicho de reflejo Salen como arroz Vamos a ver acá El problema mío Es que me robe Que si me roba Hace un problema Vale Me roba solamente Dura al menos Vale Es que encima El vea Este es más lento No Es que encima El rectil Tiene Que cartas Que para que Tiene La cosa Tiene las dos Cotaros En esta ronda No Porque es que Encima Ah bueno Me lo tengo para matar Este bicho de una vez Que se gastaba solamente Por estas cartas Nada más Bueno Creo que Hace ahorita Me puso las dobles Me puso Coñazo de cartas Así para matarme Ah Chévere La idea Es que yo pegue Primero que él Le mete Dos coñazos Esto es así Ah Me mete las dos aéreas Que lindo El niño Esto no lo hacemos No hacemos daño Ni nada ¿Qué pasa Torra aquí Tengo nada que hacer Yo no voy a hacer nada Es que yo siento que voy a usar las de cuerpo Las de cuerpo a cuerpo primero Ves O sea cuerpo a cuerpo primero Ah bueno Y listo Y volvimos a las 2.100 copas Si es que las partidas están complicadas Con esos dobles reflejos Vale Hay mucho Bastante Pero bastantes Insageraciones Y nosotros también somos uno Pues Pero hay que salir De ese sitio Ahí vamos Bueno 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 Aquí tenemos algo Interesante Lo dejaré La pulga de daño Ahí ese carajo Bueno Pero no te puedes curar Ya Vamos a poner una churrada De escudo Ahí Puede ser Aunque un tiene dos energías Así que Me encanta que voy a usar los dobles huevos Creo que Lo mejor que hizo Fue utilizar Esos dos Yo utilizo Doble jare Doble eggshell Un pici trieti Aquí Este me voy a usar las aéreas Porque voy a usar la Revenge arrow Aquí lo voy a mazaclota A ver Le voy a usar una De esta Esta y esta Para tener bastante escudo Uno Dos Tres Cuatro Tres Aja Viste Uff Demasiado Ah pero solamente Tiene tres cartas Nada más Con tres cartas No me mata Con tres cartas Nunca me mata A menos que tenga Dos áreas Ahí No no me ganaba Nunca Ahí va Veis la Elfiar O sea Esa vulvar Primero fue por Elfiar Elfiar Pero el resto Bien Ahí vamos Ahí subiendo A dos mil Cinco Ok Están saliendo Bastantes Estos De Venenos Si siguen saliendo Vamos a ver Si cambiamos La doble anemona No entiendo Porque se pone más escudo Cuando es un Dusk Normalmente le pones Ah no no Le pone menos Le pone menos Si si Disculpe Aquí podemos agarrar Energía y todo Ah bueno Agarramos energía Ojalá que es muy Ah pero es que cuánto tiene esta cosa Pues ¿Y por qué vive que es más rápido? Si tiene 46 Bueno Vamos a lo obvio Me quiso pegar Primero el del tras Si Ah si lo quedé la vaina Ajá viste Ya me tenés Por allá A ver si lo robó Energía Ahí Si Robé una ahí Bien caleta Bien caleta Ah bueno Sigue bajando La vida No importa Creo que matamos Vamos al Requiles Creo que Está muerto ya Creo que me empiecen a ver en acá Y es ronda 5 Vamos a pegarle Las pullas Y vamos a pegarle Vamos a pegarle Vamos a pegar una de estas Finalmente chompeando ahí A lo A lo más nacido Vamos a ver Uno Dos Dos Cuatro Ajá perfecto Aquí si no me No me va a seguir No me va a seguir Ah Requil me está tocando Todo lo del rectil Eso no me sirve Coño Ah Ah Era aquí Uy Uy Ahora menos pudimos ganar Al menos ahí Listo Bueno Fue reñida la partida Lo que pasa es que le dieron más al que se estaba muriendo Entonces era como Ajá Me está más con el bestia Pero hoy el bestia ha utilizado cartas Así que bueno Ahí vamos Música Gracias por ver el video.